Google Chrome no está para Smart TV Android, ni para Google Java. Pero quería ver si es posible instalar la aplicación del teléfono en la TV. Para eso busqué el instalador externo de la aplicación para teléfonos Android en la web. Lo encontré en formato APKM. Hay para varios sistemas y procesadores, de 32 y 64 bits, tuve que investigar y con un poco de conocimiento técnico, elegí. Bien, no estoy tan seguro. De todas formas, ¿qué es lo peor que puede pasar? Para poder instalar este formato se necesita un instalador llamado APKM Error Installer. Porque los archivos APKM no son lo mismo que los APK normales, son paquetes de varios archivos en uno. Aquí me dice que es necesario tener esta librería instalada, llamada TrackRome Library para el navegador. No le presté atención porque no sabía si mi Google Java ya la traía. Pero me lanzó un error de que falta Shared Library la primera vez. Así que también la descargué. Envíe las aplicaciones del celular al televisor. Tengo un video de cómo hacerlo aparte, en la descripción. Y fue lo primero que instalé con un gestor de archivos que me baje de la Play Store. Fácil de instalar como cualquier app, porque este sí es un APK normal. Ahora vamos a instalar el Chrome en formato APKM. Busque en la Play Store del televisor. El instalador que necesito. Aquí lo tengo, APKM Error Installer. Dejaré un video en la descripción y en algún otro lado de cómo usarlo por si te interesa tanto para un Smart TV como para el celular. Entonces abrí el instalador de APKM Error. Me pedía unos permisos que no se los podía dar a través de la misma app. Así que fui a configuraciones y en aplicaciones instaladas. Le di el permiso que necesitaba, que era acceder a todo lo de la memoria. ¡Tengo miedo! Ahora sí a instalar Chrome. Lo hice. Pero pasó algo. No veía el icono de la app donde debería aparecer. Solo puedo abrir la app a través de la lista de aplicaciones instaladas en configuraciones. Recordemos que esta es la versión de Chrome para teléfono, no para televisores. Así que puede haber ciertas incompatibilidades. Finalmente la abrí. Definitivamente no está pensado para usarlo con el control de la TV. Usando el control de Google Tadda no se maneja bien. Así que use uno virtual con mi celular que me permite activar el cursor. Sabes, la flechita. E incluso un teclado de computadora virtual para escribir. Mucho más cómodo. Este cursor también lo puedes usar con Android TV o Google TV en su interfaz. Dejaré un video de cómo tener este control virtual en el celular por si también te interesa. Volviendo al navegador Chrome en el televisor. Busque una página web que casi nadie conoce. Y así se ve. Nada mal. Ahora hay un inconveniente y es que algunas acciones como retroceder no las tengo en el control. Finalmente yo diría que no vale mucho la pena tener este navegador para el televisor, porque no se adapta del todo bien. Hay otros navegadores en la Play Store para televisor, que si bien son mucho más simples por lo menos están hechos para un Smart TV. Dime qué te pareció. Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡No! Gracias por ver el video.